El presidente Juan Manuel Santos anunció la entrega de 100.000 nuevos cupos de formación tecnológica en el SENA para igual número de jóvenes en todo el país. Hoy estamos lanzando un plan que hemos llamado 100.000 oportunidades más para nuestros jóvenes, 100.000 oportunidades más para un mejor futuro de nuestros jóvenes colombianos. ¿Qué son 100.000 oportunidades más? 100.000 becas más, pero no cualquier beca, beca para los programas élite del SENA, que son becas para tecnólogos. Eso va a tener un costo cercano a los 375.000 millones de pesos. Y quiere decir que el número de tecnólogos en el SENA, capacitados por el SENA, pasa a ser de 467.000 tecnólogos que van a salir graduados como tecnólogos. El mandatario reiteró que el programa repercutirá en la generación de empleo para los jóvenes. Hoy en día podemos decir que más de 5.700.000 jóvenes están empleados. ¿Y esto qué quiere decir en términos de desempleo? Que bajó el desempleo de jóvenes de 20.7 a 16.5 en lo que lleva el gobierno. 20.7 a 16.5. Y este programa que hoy estamos lanzando va a tener un efecto positivo en ese desempleo. Es decir, va a seguir bajando el desempleo en 1.25%. O sea, al sacar a 100.000 jóvenes que están en la lista de desempleados y ponerlos en este programa, automáticamente baja la cifra de desempleo en 1.25, lo que quiere decir que la tasa de desempleo de jóvenes bajaría a 15.25, lo cual es una de las cifras más bajas que hemos tenido en nuestra historia para el desempleo de los jóvenes.